Bienvenidos, amigas y amigos, un video más de Administrando su negocio. Mi nombre es Carlos Ramírez. En este video hablaremos de las organizaciones sin fines de lucro. Seguramente usted alguna vez escuchó a alguien, es una empresa sin fines de lucro, non-profit. Pero en realidad usted, ¿entendió qué quiere decir esto del non-profit? Si no lo entendió, quédese tranquilo, que lo vamos a explicar. Las organizaciones sin fines de lucro son sociedades que no tienen como objetivo beneficiar a los accionistas. Por el contrario, su meta principal es beneficiar a sus miembros, a una comunidad externa o la caridad. A diferencia de los negocios convencionales, éstas no tienen como plan obtener ganancias. Ahora, ¿cómo funcionan? Estas organizaciones no desean generar ganancias para sus accionistas, ya que se consideran autónomas donde están comprometidas a una causa común, dentro de un mundo de entidades sin fines de lucro. Dentro de estas reglas, las cooperativas pueden desembolsar ganancias para sus miembros. Pero en temas de caridad, éstos son estrictamente sin fines de lucro. Aunque los objetivos de ambos son diferentes, éstos tienen una estructura similar a los negocios tradicionales. Entonces, ¿cómo es la estructura de una organización sin fines de lucro? De una organización non-profit. La cabeza de la estructura empieza por el presidente, que maneja y coordina el trabajo de los directores. Después le sigue la junta directiva o junta de fideicomisos. En el tercer lugar jerárquico, se encuentran los comités, que son formados por los miembros de la junta. Estos llevan tareas específicas como la recaudación de fondos. Y en cuarto lugar, la estructura de los voluntarios. Dicho esto, empecemos a entender cómo trabaja la organización y fundación sin fines de lucro. Ya que cada una tiene una meta y un objetivo diferente. Empecemos por las fundaciones privadas. Estas son parecidas a las de caridad, pero ¿cuál es el punto de diferencia? El punto de diferencia es que éstas son fundadas por un ente privado. No son creadas por el público. De igual manera, éstas generan ingresos de inversiones. De esta forma, pueden dar donaciones a otros organismos caritativos. En el tema de las cooperativas, éstas son propiedad de sus miembros. Ellos se benefician de las ganancias y sus objetivos son económicos, sociales y culturales. En cuanto a la organización fraternal, sus intereses principales son la causa que más necesitan ayuda, tanto sociales como académicas. Ahora, en los fondos de inversión se recolectan capitales de los clientes. Estas usualmente se convierten en instituciones financieras que utilizan este dinero para el crecimiento de la misma. Por otra parte, las organizaciones gubernamentales, ONG, operan de una manera independiente. Sin embargo, éstas son creadas por los gobiernos o por las empresas internacionales que, al tener demasiado dinero, donan un capital constantemente a estas organizaciones. Pasemos a la Cámara de Comercio, este es financiado por las empresas locales. Aquí, las cámaras de varias regiones se reúnen para impulsar el comercio de su inversión. La empresa social, por su parte, vende servicios para poder financiar sus proyectos que planea hacer para la comunidad. Y el último, pero no menos importante, es la caridad. Éstas no tienen que pagar impuestos ya que todos sus recursos son para actividades benéficas. Éstas pueden establecerse como fideicomiso, corporación o una asociación. Por estos diferentes objetivos, muchas organizaciones sin fines de lucro logran tener una gran facturación anual. Por ejemplo, CHS Inc., que es la agricultura de Minnesota, ha logrado tener un ingreso de $30.3 billones. Otro ejemplo puede ser Lake O'Lakes, Land O'Lakes, Inc., que también obtiene un ingreso bruto de $13.2 billones. Esto, por mencionar algunas. Un dato importante que no puedo dejar sin mencionar de estas organizaciones es que el 9.2% de los sueldos y salarios de Estados Unidos provienen del sector sin fines de lucro. Para concluir este video, le quiero dejar conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en un ámbito administrativo. Sector filantrópico es un término alternativo para referirse al sector sin fines de lucro. Corporación 501C es una corporación sin fines de lucro reconocida por el IRS, creada para fines específicamente designados en el Código de Rentas Internas. Caridad asociada es una organización relacionada con una caridad en la cual asume un papel particular en el trabajo de la misma. Pago. Las fundaciones privadas deben pagar anualmente el 5% de sus activos. Este requisito no aplica para las organizaciones benéficas públicas. Bien amigos, amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, denle un like, compártalo con sus amigos. No olvide darle clic a la campanita de notificaciones para que pueda recibir la notificación de que existen nuevos videos de Administrando su Negocio. Suscríbase al canal, le agradezco por ser parte nuestra. Aquí este canal es exclusivamente para usted. Bendiciones.